Por fin ha llegado el episodio de Viva México que todo el mundo estaba esperando. El famoso, el inigualable y el amado burrito. Probablemente el platillo mexicano más famoso en todo el mundo. Puedes hacerlo como quieras, pero yo lo voy a rellenar de carnitas de cerdo, crujientos por fuera y jugosas por dentro, frijoles caseros, pico de gallo, aguacate y jalapeños en vinagre. En fin, todo un espectáculo. Vamos a ello. Y vamos a empezar por las carnitas. Se pueden hacer con todas las partes del cerdo, pero una que recomiendo mucho son las costillas, porque tienen muchísimo sabor. Solo medio costillar, porque voy a combinarla con otra carne. La cortamos en trozos medianos. La segunda carne es panceta, que me parece espectacular para las carnitas porque aporta toda esa grasa que confitada a fuego lento se convierte en una bomba de jugosidad y sabor. Cortamos cada tira en 6 trozos. Yo lo hice en 3 primero, pero después los corté por la mitad, para que tengan más superficie expuesta y por lo tanto tenga más partes crujientes. Ah, y no tires la piel, vamos a hacer un poco de chicharrón para darle todavía más crunch al burrito. La técnica de preparación de las carnitas es confitarlas, es decir, freírlas a baja temperatura durante bastante rato, casi cozarlas en grasa. Al final se sube mucho el fuego para dorarlas, y ya estarían listas. La grasa más comúnmente utilizada, y también la que te va a dar mejores resultados en cuanto a sabor, es la manteca de cerdo. Necesitaremos más o menos un kilo y medio, suficiente para cubrir toda la carne completamente. Vamos a calentarla un poco hasta que llegue a unos 90 grados, y entonces vamos a añadir la carne. Procura que no haya trozos encima de otros, que todos tengan su espacio. Vamos a seguir calentando el aceite sobre fuego medio-alto, hasta que hierva, que burbujas grandes suban a la superficie. Entonces vamos a añadir nuestra piel, no porque se nos hubiera olvidado antes, seguida del zumo de una naranja y las dos cortezas exprimidas, boca abajo, tres hojas de laurel y una rama de canela, que van a ser los aromáticos. Puedes añadirle lo que quieras, desde una cerveza hasta orégano o tequila, yo decidí dejarlas un poco más básicas. Vamos a mantener este hervor lento durante toda la cocción, sobre fuego medio-bajo, con la cacerola tapada, bajando y subiendo el calor según lo necesite. A la media hora más o menos vamos a girar las piezas, para que las partes que están pegadas a la base de la cacerola no se quemen. Verás que la carne ha ido reduciendo su tamaño y que cabe mucho mejor en la cacerola y en el líquido, así que si al principio está todo un poco abarrotado, no te preocupes. Cubrimos y lo dejamos cocinar otra media hora. A los 30 minutos vamos a retirar las naranjas, que ya han hecho su trabajo. Yo aquí me di cuenta de que tenía el fuego un poco alto, así que lo bajé. Cubrimos y otra media hora más. Llegados a este punto, después de una hora y media de confitado, la carne debería estar tierna y deshacerse con mirarla. Si no lo está, déjala un rato más, hasta que puedas romperla con un tenedor y sin hacer mucha fuerza. Es ahora cuando vamos a subir el fuego a alto y a dorar la carne, para conseguir esa superficie crujiente tan característica de las carnitas. Ten cuidado, por cierto, porque saltará un poco, pero no cubras la cacerola completamente, porque nos interesa que se evaporen los jugos que haya soltado la carne y que se quede solo la manteca de cerdo para freír. Unos 20 minutos después, la carne ya está bien dorada. Vamos a sacarla con una espumadera a un bol y a dejarla enfriar 5 minutos. Y ya solo queda cortarla, del tamaño que tú quieras, a mi me gusta una mezcla entre trocitos grandes y pequeños. Recuerda de todas formas que esto no es pullet pork, lo suyo es que queden trozos grandes para que crujan un poco. Yo preparé las carnitas con antelación porque no me quedó más remedio. Aunque obviamente como mejores tanes recién hechas, se pueden recalentar y también quedan maravillosas, luego te explico cómo. Picamos también el chicharrón, y lo reservamos todo. Vamos con nuestros frijoles. A ver, lo más normal es comprar los ya hechos, la verdad que los que venden en lata están bastante buenos y dan el pego completamente. Pero ya sabéis como soy, a mi me gusta hacer las cosas desde cero, y los majos de la despensa mexicana me enviaron frijoles, y dije pues vamos a hacerlos. Os dejo el link a su web en la descripción, allí encontraréis todos los ingredientes que uso en esta serie. Hacerlos es tremendamente sencillo. Picamos una cebolla en brunoa fina y la reservamos. Aquí están los frijoles, yo los tuve a remojo 2 horas, aunque si los tienes toda la noche se cocinarán antes. Vámonos a la caferola. Aceite de oliva sobre fuego medio alto, añadimos la cebolla picada y la pochamos unos 2 o 3 minutos. Entonces vamos a añadir las especias, para darles un poco de vidilla a los frijoles. Dos hojas de laurel, una rama de canela, una cucharada de orégano mexicano, y otra cucharada de semillas de comino. Mezclamos todo y sofreímos durante dos minutos, o hasta que sea muy fragante. Entonces añadimos los frijoles escurridos, mezclamos todo y lo cubrimos con agua. Depende de cuánto tiempo hayan estado a remojo, necesitarán más o menos agua y más o menos tiempo de cocción. Yo te recomiendo que vayas añadiendo agua conforme la vayan chupando, y que vayas probando los frijoles hasta que estén un poco antes de al punto. A los míos les costó casi dos horas, sobre fuego medio y tapados. Cuando les falte un pelín, vamos a sacar los aromáticos y después a machacarlos. Esto a la gente no mexicana igual les resulta un poco raro, pero es muy típico, para ligarlos y que formen más una pasta de frijoles que un caldo con frijoles. Eso sazonamos con sal y pimienta, necesitarán bastante porque no los hemos salado en ningún momento, y los vamos a seguir cocinando, sobre fuego medio-alto durante unos 10 minutos, o hasta que puedas ver el fondo de la cacerola sin problemas al moverlos. Y ya están listos. Quedan muy pocos componentes para formar nuestros burritos. Yo voy a hacer un pico de gallo a medias, solo tomate y cebolla, porque el cilantro se lo pondré entero, y también los jalapeños. En cuanto al tema del arroz en los burritos, yo no estoy en contra, y me parece que le queda muy bien, pero este ya iba a quedar suficientemente lleno como para encima ponerle arroz. Puedes ponerlo en lugar de los frijoles, por ejemplo. Eres el dueño de tus burritos. Pelamos y cortamos un aguacate en rodajas gordas, y lo reservamos con el pico. Para recalentar las carnitas, añade una cucharadilla de manteca de cerdo en una sartén sobre fuego medio-alto. Caliéntala bien, y entonces añade las carnitas y saltealas un minuto, hasta que estén calientes y hayan recuperado su crunch. Por el amor de dios, no las calientes en el microondas, porque se quedarán muy secas y duras. Elijas la tortilla que elijas que sea grande, y en este caso, de trigo, que es lo típico para los burritos. Muy importante calentarla, en una sartén sobre fuego medio-alto, unos 10 o 15 segundos por cada lado. A mí me gusta darle con el soplete después para tostarla un poco y potenciar su sabor, pero por supuesto no es necesario. Y vamos a montar el burrito. Lo primero es una cama de nuestros frijoles. Como puedes ver, al estar machacados, forman una pasta mucho más apta para un burrito que si estuvieran separados. Por encima el pico de gallo, el cual vamos a sazonar con sal y aceite de oliva. Después van nuestras carnitas, no te quedes corto pero tampoco te vuelvas loco porque después hay que ferrerlo. Por encima de las carnitas va el chicharrón, para darle crunch. Unas rodajas de aguacate, que vamos a aderezar con zumo de lima, hojas de cilantro fresco, queso cotija aunque le puedes poner cualquier queso, y finalmente jalapeño encurtido. Como diría un grande, qué chulada papá. Dan ganas de comérselo así. Cerrar un burrito es una de esas cosas intimidatorias que se solucionan haciéndolo rápido y sin pararse a pensar mucho. Levanta los lados y enrolla, sin miedo. Yo me pasé de llenarlo un poco y no es el mejor que he hecho en mi vida, pero oye, con que cierre vale. Solo falta sellarlo en la misma sartén donde has calentado la tortilla, sobre fuego medio hasta que la base esté dorada. El último paso creo que no hace falta que te lo explique. Cortecito por el medio, y ahí lo tenemos. Cuando llegamos aquí siempre me pongo a explicar los sabores y la experiencia, pero es que en este caso sobran las palabras. Es una bomba de sabor, pero sobre todo, de felicidad. No le puse salsa picante por dentro porque a mí me gusta ir echándosela en cada bocado, esta de habaneros tostados es mi favorita. En tres palabras, impresionante. chau.